El pasado 22 de diciembre, durante las sesiones extraordinarias del Consejo Municipal, esta corporación aprobó a la Administración Municipal la actualización del Estatuto Tributario. Esta actualización aumenta de manera paulatina en los próximos años el impuesto de industria y comercio. Terminamos ayer con uno de los proyectos más importantes que se nos envió de los 39 proyectos que se nos enviaron en el año, que es el Estatuto Tributario, la reglamentación, cómo organizar la casa, cómo los precios que se deben de cobrar en el municipio sean justos para cada una de las personas y que haya una equidad. Y que definitivamente las grandes compañías que no tributan al municipio, puesto que no hay una reglamentación, ya tienen un piso para que esos tributos lleguen a nuestro municipio y se fortalezcan más las rentas del municipio de Sonsón. Para que Sonsón esté fortalecido, para que sus calles, para que sus casas, para que la infraestructura educativa esté a la vanguardia de los mejores municipios de Antioquia, hay que tributar. Mi voto fue positivo, por supuesto, a un proyecto muy estudiado, a un proyecto que no fue improvisado, un proyecto que en cada uno de esos artículos indicaban de qué era la pretensión que necesitamos en el municipio de Sonsón. Mi decisión de aprobar este proyecto de acuerdo obedece a que estaba desactualizado en alguna normatividad que está vigente y que necesariamente se tiene que insertar en el Estatuto Tributario Municipal. Y obviamente nos tocaba también insertarla en el Estatuto Tributario Municipal, como es la estampilla pro-hospital para hospitales públicos. La ley de crecimiento económico, el catastro multipropósito, también hubo incremento en algunas tarifas de industria y comercio, de predial, pero afortunadamente la Administración Municipal acogió las sugerencias de los concejales y bajó, sobre todo en la industria y comercio, bajó un punto a los establecimientos de comercio en general. La otra parte que acogió la Administración Municipal fue que este aumento se hiciera en forma progresiva, o sea, un punto el año entrante, luego al siguiente y así sucesivamente, de manera que no se aporree tanto al ciudadano. Soy muy consciente que es un año difícil, que es un año que estamos aporreados por la pandemia, muy afectados sobre todo el sector comercio, pero como les decía ayer en el debate, hay decisiones que se tienen que tomar, que el alcalde tiene que tomar, que los concejales tienen que tomar, que a veces no son muy bien acogidas por los ciudadanos, pero que a veces nos toca darnos la pela, le queda una tarea a la Administración Municipal fuerte, cual es hacer capacitaciones a los ciudadanos antes de empezar a aplicar estas tarifas. El proyecto recibió cuatro votos negativos, que fueron de los concejales del Partido Conservador, Carlos Cardona, Nelson Gil y Jaime Londoño, y el concejal Edwin Soto, quien manifestó que este momento no es el indicado para aumentar impuestos. Específicamente con la situación que se está viviendo hoy, pues no somos ajenos a lo que vive el país y el mundo. Hoy también ha sido golpeado por la situación que vivimos, el tema del COVID-19, que no es escondido para nadie, y pensaría que, o siempre pensé, que siendo importante el tema de los tributos y el tema del proyecto de acuerdo que pasa a la Administración Municipal, pues siempre pensé que este no es el momento adecuado para este proyecto de acuerdo que entrará en curso a partir del 1 de enero del 2021, puesto que son algunos sectores que, si bien sabemos, vienen golpeados por el COVID en el tema financiero, entonces me parece que, siendo conscientes, no era el momento para pasar este proyecto de acuerdo. De cuando se suben los impuestos o cuando hay que pagar impuestos, que además, digamos que es una obligación legal, pero que finalmente sabemos que muchos de los sectores del comercio se ven afectados porque la situación económica que atraviesa hoy Sonson es muy difícil y precisamente por eso, porque llevamos la pandemia seis, siete meses, el comercio también estuvo de una manera muy restringida, entonces hoy es complejo el tema y mucha gente de, precisamente, el comercio anda en situaciones difíciles. La votación final a este proyecto fue de nueve votos a favor y cuatro negativos. Quedan así aprobado el proyecto número 39 de actualización del Estatuto Tributario.